Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tu sabes que seria lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos, no se hizo en un momento A ti no te compre, de eso no te vengo Tu, tristemente tu, me dijiste cuando me aleje Que el amor ya no se muere, mas muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido que Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Abrázame también, no importa que nos vea Si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas Que se han de aprovechar, todos los minutos Después nos faltarán, si no vivimos juntos Tu, tristemente tu, me dijiste cuando me aleje Que el amor ya no se muere, mas muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido que Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Te fuiste porque quisiste y ahora yo no se que hacer Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Triste estoy, triste me quedé Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Me tienes temblando, sufriendo y llorando Hoy quiero volverte a ver Ya no se muere, ay Dios Ya no se muere, por amor Que entregue toda mi vida, que entregue mi corazón Ya no se muere, que no, ya no se muere, por amor Cuando tienes, cuánto vales, eso me pregunto yo Ya no se muere, no y no Ya no se muere, por amor Ay, 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 que dolor, que pena Ya no se muere, ya no se muere Ya no se muere, por amor Ya no se muere, y no se muere Ya no se muere, por amor ¡Gracias!